Antes de nada agradecerte y saludarte Mario por llegar a los barrios. Comentarte que sí, mi persona juntamente con la plancha, estamos repostulando. Obviamente estamos cambiando e integrando gente joven al nuevo equipo del barrio. Queremos dar continuidad al progreso, el frente de continuidad y progreso que se hace presente en estas elecciones para esperar el voto del soberano, como quien dice, no, esperar la aprobación de nuestros vecinos. Creo que, modestia aparte, hemos cumplido con cierta parte de trabajar para el vecino y queremos seguir trabajando. En esta época de pandemia hemos cumplido con las joyas comunes, con brigadas médicas, hemos llegado al vecino gracias a las autoridades municipales que hemos tenido en su momento y pues queremos que el barrio siga progresando, queremos más pavimento. Aquí tenemos una clara muestra de nuestro pavimento que está nuevito a estrenar. ¿Cuál es la propuesta que tiene para los vecinos en esta nueva gestión? ¿Qué se basa su plan de trabajo? Bueno, el tema que nos compleja es el tema de seguridad, seguridad ciudadana. Vamos a pedir al comandante que nos dé unas batidas periódicas en el barrio porque hace falta. También el tema de los lotes de engordes. Hay varios vecinos que creo que tenemos que exigirles que construyan porque nos afecta de gran manera a que las obras sigan llegando. Y lo primordial que queremos, pavimentar nuestras calles que quedan. Las elecciones se llevarán a cabo este domingo 29 de agosto. Entonces, pido a los vecinos que atiendan con cordialidad a los del comité electoral, quienes ya a partir de este día miércoles están haciendo el trabajo. Entonces, quiero que dejen la apatía y que participen y que den el voto si es que hay otro frente. Por el momento estamos nosotros y queremos seguir trabajando. Esperamos contar con su aprobación y con su apoyo. Vengan este domingo a partir de las 8 de la mañana a emitir su voto. Invitar acá a todos los vecinos del barrio. Van a ser sus elecciones del señor Freddy Mareño y esperemos que sea reelecto él de nuevo porque él ha hecho todo por el barrio. Y agradecerle también por toda su gestión que él ha hecho. Esperamos para las elecciones que vengan todos los vecinos porque aquí estamos apoyando al presidente. Así que esperemos todos que vengan a las elecciones y apoyemos acá al presidente para que haga buena su gestión como lo ha hecho más antes. Soy de la plancha de aquí del presidente actual y que se está repostulando para estas elecciones. Hacer la invitación a todos los vecinos a que puedan acercarse a emitir su voto. También decirle que tenemos las propuestas de trabajar, trabajar para el progreso de nuestro barrio. Decirle a las vecinas del barrio que estamos formando un club de madres. Hacerles la invitación para que se capaciten y puedan tener un ingreso muy aparte. También decirles que haremos todo lo posible para que este Frente salga adelante. Frente, continuidad y progreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!